Esperamos mucho para volver a encontrarnos y la alegría de volver a ver a nuestros compañeros y amigos nos motiva a hablar por horas para ponernos al corriente sobre diferentes temas. Queremos celebrar cada ocasión especial y por momentos se nos olvida que aún estamos enfrentando una pandemia. Queremos generar conciencia sobre las acciones que involuntariamente realizamos y así evitar nuevamente el confinamiento. El éxito depende de la corresponsabilidad de todos de cuidarnos y de observar los protocolos de bioseguridad allí donde nos encontremos. Juntos y de forma corresponsable construimos grandes historias.